Muchas gracias, en primer lugar, por acudir a la convocatoria. Vamos a presentar un código deontológico para el sector financiero. Os hemos entregado un pequeño dossier con el propio código deontológico y con un par de cuadros de datos al respecto del ratio de bancarización en la evolución histórica a lo largo de la crisis. Y otro cuadro que tiene que ver con el nivel de reclamaciones de los clientes ante Banco de España para aumentar la documentación. En el último momento hemos incluido también en el dossier que tenéis un mapa que tiene que ver con el nivel de concurrencia en las elecciones sindicales que va a haber en cajas de ahorros y que será la semana que viene. Ese dato lo hemos metido en el último momento porque lo tuvimos ayer. Entonces, nos parecía que era un dato que podía ser interesante. Van a presentar este código José María Martínez, que es el secretario general de la Federación. Juanjo Giner, que es el secretario de la Agrupación del Sector Financiero. Y Nuria Lobo, que es la secretaria de Profesionalidad de la propia Agrupación del Sector Financiero. Y sin nada más, pues le doy la palabra a José María Martínez, que es el secretario general de la Federación de Servicios. Buenos días y reiterar el agradecimiento por vuestra presencia. Bueno, nosotros estamos haciendo toda una reflexión no solo del análisis de lo que ha pasado en el sector financiero en los últimos 15 años a nivel europeo y en España, para no solo entender la crisis y sus consecuencias, sino también empezar a hacer la reflexión de cuál tiene que ser el camino de futuro. Ahora que la reestructuración está en el punto de conclusión, se han creado instrumentos de supervisión únicos en Europa y, digamos, se camina muy lentamente hacia la unión bancaria. Sabéis que hace un mes o así hicimos una presentación de un estudio de los problemas de programación de jornada que existen en el sector servicios y, particularmente, en el sector financiero, de las conclusiones que sacamos acerca del fraude social y laboral que eso supone y la propia devaluación salarial que supone no pagar el trabajo realmente hecho y cómo eso podía incidir, intuitivamente, decíamos, en el desarrollo del crédito y su extensión. Continuando con ese tipo de trabajos y reflexiones, queremos, digamos, realizar una conexión entre no solo lo que ha pasado, sino por qué ha pasado y cuáles son los retos de cara al futuro en el sector financiero. Fundamentalmente, y si habéis seguido también las opiniones de banqueros y no bancarios, de presidentes de bancos y demás, parece que la ética se ha puesto de moda, pero es una necesidad de recobrar la reputación, pero más allá de la ética, lo que seguramente faltará es un compromiso social de cómo se articula ese comportamiento ético por parte de las entidades, pero también qué herramientas tienen los trabajadores para trabajar éticamente. Es decir, no solo lo que es el cumplimiento de las órdenes y el negocio, sino de cómo comportarse y qué trabajo y qué herramientas tiene el trabajador para actuar éticamente. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos en un punto en el que va a ser necesaria la mayor presencia de los trabajadores del sector financiero. Una parte del análisis que hemos hecho a nivel europeo y particularmente en España es qué tipo de negocio han hecho qué tipo de entidades. En la gestación de la crisis, y digo la gestación de la crisis arrancando el análisis desde el 1996, más o menos, hay dos modelos de negocio que luego explican los problemas que han tenido unas entidades y otras. Hay unas entidades que apostaron por la estandarización de los productos y la estandarización del servicio y se basó su negocio en una gran expansión de redes, pero con oficinas poco dotadas de personal para vender prácticamente un monoproducto, que era la hipoteca, y otras entidades que apostaron por la especialización. Es decir, más por la rentabilidad de segmentos que por el regar, digamos, a manta. Las entidades que mejor han aguantado la crisis son las entidades que más han especializado su negocio. En el momento en el que estamos, la apuesta clara de las entidades es la especialización. Nosotros decimos que para producir esa especialización se necesita dotar a las oficinas de más personal. No que haya más oficinas que están en franca recesión, sino que haya más personal por oficina. ¿Por qué? Porque sin personal, sin estructura de fricción, no va a haber activación del crédito. Porque el crédito va a ser muy selectivo. Hay clientes, ya sean familias o empresas, que necesitan crédito y son solventes, pero solo el análisis del trabajador especializado va a ser capaz de incrementar el crédito cuando, por ejemplo, en España se ha producido una triple tendencia de manera conjunta y que no es igual que en el resto de los países europeos. En España, durante la crisis, han desaparecido oficinas, se ha rebajado el número de plantilla y hay menos entidades que las que había. Es decir, ha disminuido la competencia, se va a crear un oligopolio, ha disminuido la plantilla y, por lo tanto, hay tensión en la programación de jornada, pero también hay poco o menos contacto con los clientes y han desaparecido muchísimas más oficinas que en el resto de la Unión Europea. Ante el panorama que se abre de reactivar la economía a través de la reactivación del crédito, se necesita más plantilla. Esa es nuestra tesis. Se necesita más plantilla por oficina y esa plantilla necesita tener claras las reglas del juego de los nuevos paradigmas de la venta de productos. Y ahí es donde juega el papel de la propuesta que queremos hacer a la ofensiva de un código deontológico que va más allá de los códigos de buenas prácticas. Y lo planteamos en un, digamos, diálogo abierto con todos los operadores, pero con clara voluntad de crear una especie de contrato social entre empresas, trabajadores y clientes, una clara apuesta por la responsabilidad social corporativa, en el que los empleados de banca, los bancarios y las bancarias tengan herramientas firmes para poder actuar éticamente y defenderse, precisamente, de estrategias de comercialización que, en definitiva, se vuelven contra los empleados, sobre todo contra los clientes y, en última instancia, contra las entidades. Esa es la crisis reputacional que, digamos, el conjunto del sector tiene ahora mismo planteado. Y yo, sin más, después de esta presentación le cedo la palabra a Juanjo Giner y después Nuria explicará en lo concreto en qué consiste ese código. Bueno, lo mío es mucho más breve porque va a ser Nuria quien explique nuestro proyecto de código deontológico. Obedece a una evolución, podríamos decir, de un lema que tenía detrás un contenido que sacamos hace un par de años, que era «somos bancarios, no banqueros», para explicar públicamente que los trabajadores y las trabajadoras de banca hemos seguido instrucciones en la mayor parte de los casos y que quien ha diseñado productos, ha ordenado que se vendan de una manera u otra, son los banqueros. Esa evolución nos lleva a dar soluciones, no solo a quejarnos, sino a dar soluciones. Y esa es la propuesta del código deontológico que va a explicar en un momento Nuria. Hay que decir que, lógicamente, esto es una propuesta abierta, es un código que hemos trabajado de manera importante, pero sigue siendo una propuesta abierta que vamos a seguir discutiendo dentro del propio sindicato, con otros sindicatos, con juristas, con fuerzas políticas, con asociaciones de clientes o de usuarios, incluso con las empresas, porque lo que pretendemos fundamentalmente es que, al final, ese código deontológico tenga fuerza jurídica, de tal manera que sirva de guía de trabajo para los bancarios y los bancarios, pero, a la vez, sirva también de muralla de contención ante quien no quiera cumplirlo o ante las obligaciones que las empresas quieran imponer, como han impuesto hasta ahora a los trabajadores de banca de diversas maneras. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y escuchar nuestra propuesta de código deontológico para todos los trabajadores y trabajadoras del sector financiero. Bueno, como ha dicho Juanjo, partíamos de un lema, somos bancarios y bancarias, no banqueros ni banqueras. Ese ha sido el punto de partida para empezar a trabajar algo que nos diera un soporte a las trabajadoras y a los trabajadores y garantizara nuestras decisiones. Y así lo hemos establecido en un código deontológico. Toda la situación que llevamos viviendo desde el 2008 ha acarreado que la profesión de bancarias y bancarios se haya visto en entredicho y por muchas razones. Bueno, como os estaba diciendo, partíamos de un lema. Hemos hecho un visionado de lo que ha ocurrido hasta ahora, de cómo ha ido en detrimento la profesión de bancario y de bancaria, marcándonos un objetivo, la creación de un código deontológico que se ha plasmado en una serie de valores que se comentarán más adelante. Los bancarios y las bancarias somos un grupo de profesionales a los que nos han culpabilizado. Con esto no lo estoy queriendo generalizar, porque obviamente ha habido gente que se ha comportado de forma ética y ha habido otra que no, tanto en el sector de bancarios y bancarias como los banqueros, obviamente. Los que han dirigido las políticas del marketing han creado los productos financieros que han llevado a tantas familias a perder sus ahorros o a perder su vivienda. ¿Por qué somos o una parte ha sido culpable de lo que ha ocurrido? Pues porque ante el miedo de perder nuestros puestos de trabajo, hemos enriquecido a los intereses de las empresas. Hemos priorizado antes los intereses de las empresas que los intereses de nuestros clientes. También hemos olvidado o se ha olvidado el principio de profesionalidad en muchos casos. Se han tomado decisiones incorrectas, eso lo asumimos, y se ha olvidado que desempeñamos una función social. Los trabajadores y trabajadoras del sector financiero dependemos de la sociedad y tenemos una misión en esta sociedad. Y parece que ha habido un grupo, un sector que ha olvidado esto. Pero también somos víctimas, no solo somos culpables, somos víctimas de esas presiones que nos obligan a cumplir unos objetivos que van a conveniencia del interés de las entidades. Se nos somete a valoraciones periódicas que se ajustan a criterios cuantitativos, no a criterios cualitativos. Se valora más cuánto haces y no cómo lo haces. Y nos han convertido en meros ejecutores de sus órdenes. Si no cumplías unos objetivos, si no vendías unos productos, sabías que podían restringirte la función que tenía, bajarte de categoría o incluso condicionar tu retribución variable. Estas decisiones y sus consecuencias han desprestigiado nuestra profesión. Y por eso estamos aquí. ¿Quiénes somos bancarias y bancarios? Pues las bancarias y los bancarios somos el grupo de profesionales de las entidades financieras que mantenemos un contacto directo o indirecto con la clientela y a los que se nos exige profesionalidad y ética. Y esto en los más altos niveles. Pero la profesionalidad no es solo tener unos conocimientos, una experiencia, sino que eso tiene que estar respaldado por unos principios éticos que deberíamos regirnos en ellos. Lo que queremos con el código deontológico es solucionar todo esto que ha pasado y, como ha dicho Chema antes, tener una herramienta de soporte que garantice que no se van a volver a cometer los errores del pasado y que las decisiones que tomemos como profesionales estén respaldadas por unos principios y que las empresas, las entidades financieras, no puedan cuestionar si vendemos o cuánto vendemos de un producto si consideramos que no es el adecuado para el perfil de clientes con los que trabajamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues, con este trabajo, recuperar la confianza que hemos perdido y dignificar nuestra profesión, porque lo necesitamos. Es un trabajo grato, a veces un poco indigno, cuando nos tenemos que enfrentar a clientes que nos insultan y que no entienden que, a lo mejor, no hemos cumplido con esos criterios éticos porque estábamos sometidos a demasiadas presiones. ¿Cómo hemos elaborado o en qué nos hemos basado para elaborar el código deontológico? Pues, por un lado, en los códigos deontológicos con los que trabajan los profesionales liberales a través de sus colegios. Casi todos los colegios profesionales, abogados, economistas, arquitectos, asesores financieros, administradores de fincas, tienen sus propios códigos deontológicos y están sometidos a ellos. Nosotros, como profesionales también, no liberales, porque obviamente no lo somos, queremos tener ese respaldo. Y también hemos analizado los códigos de conducta que tienen las entidades financieras. Mucha gente nos dirá que, bueno, ¿para qué queremos un código deontológico si nuestras entidades ya tienen esos códigos de conducta? Bueno, esto es cuestionable, porque los códigos de conducta han fracasado. Y eso está más que claro y no tenemos más que mirar a todo lo que ha pasado en estos años atrás. Los códigos deontológicos son una mera expresión unilateral del poder empresarial. Los crean ellos mismos sin ningún tipo de consenso ni los negocian con los grupos de interés. Aquí sería muy importante que esos códigos hubiesen estado consensuados y negociados con los trabajadores. Al fin y al cabo, los afectan de manera directa. Cuando se han elaborado, se han metido en toda la bolsa a administradores, a directivos, a trabajadores. Y obviamente tenemos funciones diferentes. No es lo mismo la responsabilidad que tienen los administradores y la alta dirección de las entidades financieras que las responsabilidades que tenemos los trabajadores. No se puede pedir lo mismo a unos que a otros. Son totalmente heterogéneos. Si todas las entidades financieras desarrollamos la misma función y los trabajadores, que es a quien va dirigido el código de conducta, hacemos en todas las entidades casi las mismas tareas, ¿por qué no hay homogeneidad en esos códigos? Hay códigos que, bueno, hay algunos que están bien redactados y sí que podrían utilizarse como códigos deontológicos, pero hay otros que parecen códigos internos de un régimen interno de que te tienes que comportar así, te sancionaré si no te comportas de esta manera. Y eso sale fuera de lo que es la negociación colectiva. No podemos admitir unos códigos que implantan o obligan a unas conductas y a un régimen de sanciones cuando eso no está negociado con la representación sindical. Tampoco se ha controlado ni su cumplimiento ni su seguimiento. Los crearon y ahí se quedaron. La mayoría están publicados en las webs, en las intranés, donde sí que pueden consultarse, tanto por los trabajadores como cualquier persona puede entrar y consultarlos. Pero no ha quedado más que en papel mojado. Ahí están y nadie ha vigilado que efectivamente se han llevado a cabo las normas que se marcaban en ellos. Obviamente por interés de la alta dirección y de quienes marcan las directrices de los códigos de conducta. Al final lo que detectamos es que los códigos de conducta que tienen las entidades financieras han servido solamente como imagen, imagen de la responsabilidad social y con un fin comercial. Soy socialmente responsable, tengo códigos de conducta que en teoría exijo a mis trabajadores, pero no luego después, de esta manera consigo atraer más clientes. Lo que queremos es, con este código de conducta, que nos respalden nuestras decisiones, como he dicho antes, que nos respalden las decisiones, es que gracias a nuestra profesionalidad y nuestros conocimientos y nuestra experiencia podamos tomar decisiones independientes en función de los perfiles de los clientes y no en función de las necesidades de la entidad, tenemos que vender o asesorar sobre productos según las necesidades de los clientes, no según las necesidades que tienen las empresas en cada momento. ¿Qué es el código deontológico? Pues nuestro código deontológico es un conjunto de principios y normas éticas que van a regular y guiar nuestra actividad profesional. ¿Para qué sirve el código deontológico? ¿Para qué lo necesitamos? Pues porque queremos, como hemos dicho antes, promover mejores prácticas bancarias, queremos implicarnos en nuestra actividad laboral, somos nosotros los que mejor conocemos el trabajo que hacemos y por eso marcamos cuáles son los principios que deben regir nuestra tarea diaria. Sirve también para saber cómo actuar ante determinadas circunstancias. Si nos marcan una directriz de vender un cierto producto y sabemos que no es el adecuado para el perfil de clientes con el que trabajamos, pues este código nos va a ayudar a decidir que no lo vendo y voy a estar respaldado por este código y no voy a sufrir ningún perjuicio ni ninguna represalia por parte de la dirección de la empresa porque no venda este producto porque me debo a los intereses de los clientes, no a los intereses, o sea, me debo antes a los intereses de los clientes que a los intereses de la empresa. ¿Y queremos dar protección a nuestras decisiones? Es un poco un tema de objeción de conciencia, o sea, si considero que esta práctica que me están obligando a hacer no es la adecuada, estoy respaldado por el código en el momento que digo que no lo voy a hacer. Y lo que queremos es que la ética, como ha dicho Chema, pues que sea la norma, que prime la ética sobre los intereses económicos que marcan las entidades financieras. La ética frente a la estética. La ética frente a la estética, efectivamente. Se os ha entregado, como ha dicho Rafa antes, un juego de lo que es el código deontológico y os cuento un poco cuál es la estructura que tiene. El código se estructura en cinco apartados. El primero de ellos es el preámbulo. Es muy similar, si miráis códigos deontológicos, como os he dicho antes, de los colegios profesionales, pues se asemeja bastante. Es también un código deontológico. Pues la primera parte es el preámbulo. En el preámbulo, pues hemos establecido cuál es la relación que mantenemos las bancarias y bancarios con la sociedad. Los objetivos del código deontológico. Hemos definido ciertos conceptos que se habla de ellos en el código. Pues lo que he comentado antes, quiénes somos las bancarias, los bancarios, lo que son entidades financieras, lo que es el sistema financiero, para que se sepa bien distinguir un concepto de otro. Y el ámbito de aplicación, qué personas estamos sujetas al código deontológico. A continuación, se desarrolla la parte más importante del código, que son los principios fundamentales. Después de analizar un montón de valores, hemos llegado a la conclusión que estos nueve son los que nos deben respaldar en nuestra labor diaria. Integridad, legalidad, confidencialidad, profesionalidad, confianza, diligencia, igualdad y respeto, dignidad y responsabilidad. Cuando lo leáis, pues ahí veréis que después de cada uno de estos principios, pues se define cada uno de ellos y se establece en qué consiste cada uno de estos valores. A continuación, en el apartado número tres, lo que se desarrollan son las normas que avalan estos principios, es decir, aquellas pautas que son necesarias para una correcta realización y aplicación de los principios fundamentales. Por poneros un ejemplo, pues en el principio de profesionalidad, pues ahí hablamos del rigor y la veracidad, de la prudencia, de la atención de vidas y voluntas de servicio, de la formación, del desarrollo profesional, de los conocimientos. Es para que hagáis una idea, pues cada uno de estos principios tiene sus propias normas que los desarrollan. Los dos últimos apartados serían las relaciones con clientes y las relaciones entre profesionales. En las relaciones con clientes hemos analizado y desarrollado lo que es para nosotros la calidad de servicio y el interés por el cliente, la buena fe, los conflictos de interés, la independencia y la objetividad, la fiabilidad y, por último, la explicación del código deontológico. Aquí quiero hacer un inciso con el tema de la explicación del código deontológico. El código deontológico queremos que no se convierta en un documento interno, sino en un documento abierto a conocimiento de todo el mundo, de toda la clientela, que todo el mundo sepa que nuestras actuaciones se guían y se basan en una serie de principios. Y, obviamente, queremos que si un cliente nos solicita en cualquier momento una copia de este código, que pueda ser entregado, que pueda ser explicado cualquier duda que tenga la clientela sobre algún aspecto en concreto, que sepa todo el mundo, eso es fundamental, que nos guiamos por unos principios éticos, que las actuaciones que llevamos a cabo no se basan solo en criterios económicos y de rentabilidad empresarial. Y, por último, las relaciones entre nosotros, entre bancarios y bancarias, donde explicamos la cooperación, obvia, hay que trabajar cooperando y escuchando todas las opiniones y opciones de los compañeros y temas que están a la orden del día, la conciliación de la vida personal y de la vida laboral y la prevención en riesgos laborales. Esto es el grueso del código y cada uno de los apartados que, bueno, que ya leeréis más detenidamente en el ejemplar que se os ha entregado. En definitiva, ser bancario y bancaria es un oficio duro y a veces ingrato cuando recibimos insultos, cuando nos echan la culpa de las pérdidas y los daños que hayan podido tener los clientes, pero somos personas con una alta cualificación que trabajamos en bien y en interés de nuestros clientes, tanto asesorando como vendiendo y que, además, podemos compaginar tanto los intereses particulares de esa clientela con los intereses empresariales y que buscamos un objetivo con nuestro trabajo en la excelencia y la calidad de servicio. Y este código odontológico está aquí porque queremos que la banca cambie sus paradigmas, como ha dicho Chema, y que asuman que si trabajamos con calidad también se consigue cantidad. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Juanjo. Un segundo, nada más que para fijar alguna idea que antes quería poner por delante y por detrás de la explicación del código, que es el trabajo que hemos hecho, que nos ha explicado Nuria, he explicado antes de que, obviamente, es una propuesta que ponemos encima de la mesa y que vamos a trabajar para que se convierta de verdad en un código odontológico con fuerza jurídica porque es muy importante lo que ha mencionado Nuria de que los trabajadores tengamos derecho a la objeción de conciencia ante determinadas prácticas que se nos imponen por las direcciones de las empresas porque sabéis que si no existe esa posibilidad de objeción de conciencia hay elementos de presión como sanciones, traslados, rebajas de función, rebajas de los incentivos y las retribuciones variables, etcétera, etcétera, que te obligan a hacer determinadas cosas. Yo os quería contar que incluso a veces nos hemos encontrado como anécdota de que a veces algunos profesionales nuestros lo que más le temen a la hora de no vendo esto o no vendo lo otro es que en la reunión donde el director de zona correspondiente reúne a las directoras y directores de la provincia o de la zona correspondiente lo saque, lo haga levantarse y decir oye eres el último no vende esto tú que no te enteras todos más tus compañeros son capaces de hacerlo y cuando expone alguna pega o algún reparo de tipo ético pues ese mismo director de zona lo ridiculizan en las reuniones. Hasta eso es una es una sanción. Luego creemos que hace falta esa objeción de conciencia y que además esa objeción de conciencia tiene que estar respaldada por la fuerza jurídica del documento del código deontológico y además por un par de instrumentos uno en la empresa llámese comisión consejo que vigile la aplicación del código deontológico y defienda las incidencias que se vayan pasando y otro obviamente a nivel del sector financiero para hacer lo mismo en la empresa y en el sector financiero esto creemos que va a servir para tres cosas por un lado para mejorar la profesionalidad y la objetividad de los profesionales bancarios que se pueda trabajar mejor y con más claridad segundo va a mejorar la imagen de las empresas indudablemente si ya no solo depende de la voluntad de hacer una campaña de imagen y tal sino que se sepa que los trabajadores bancarios estamos en ello y tercero va a servir para un mejor servicio a la clientela servicio y más eficaz a la clientela y más eficaz